En el video de hoy vamos a terminar de construir la impresora, vamos a construir la caja donde va soportado el extrusor. Vamos con el video. Y vamos a construirla pasito a pasito. En este eje va a ir la herramienta de fresado, o podemos colocar un inyector de plástico para hacer una impresora 3D, o un láser para una cortadora láser. Tenemos una tapa superior, una inferior y la base que nos va a soportar nuestra herramienta de fresado. En un video anterior aprendimos a descargar los planos. Descárguenlos en 3D para que se puedan orientar y puedan corroborar las medidas. En la tapa superior vamos a perforar en el centro a 10 centímetros, tres orificios de sujeción para el motor, dos donde van a ir los ejes de 8 milímetros, la longitud de cada eje es de 20 centímetros, así que si tenemos uno de 40 debemos cortarlo. Y los ejes para mi caso van a estar a 20 milímetros de cada una de las esquinas. El soporte para la herramienta va a ser de 15 milímetros de grosor y 100 milímetros de ancho. La base inferior va a ser de 18 milímetros, 100 milímetros de ancho y 75 milímetros de profundidad. Debo utilizar gafas de protección, tapabocas, protección de oídos y algo que le proteja el cabello. Y no olvide los guantes. El eje acerado de 8 milímetros que tenía era de 40 centímetros, así que lo voy a partir en dos de 20. Es la medida que se necesita para la caja, no más largos. Después de que los hayamos dividido ya podemos empezar a trabajar. Esto puede variar dependiendo del mototool que tengan ustedes. Así que esto es una guía. En una tabla de 15 milímetros de 13 x 10 centímetros, marcamos el soporte del mototool, que nos quede bien centrado. Donde hicimos la marcación procedemos a perforar. Es una tabla de 13 x 10 centímetros. Cortamos la tapa superior e inferior para poder soportar el motor y los ejes. Vamos a ubicar dentro del soporte de 13 x 10, donde va el mototool, con lo cual le la broca que corresponde. Y vamos a ver dónde podemos ubicar los cuatro pasantes, más el que va a llevarnos el carro. Esto debe ser de una tercera parte hacia arriba, cinco centímetros hacia arriba. ¿Para qué? Para que cuando él esté bajando, llegue hasta ahí. Si lo colocamos acá, llegue hasta ahí una baja completa. Debe ser acá para que baje hasta el fondo. Así que buscamos de cinco para arriba, más o menos cómo acomodarlos. Y viendo que esté bien alineado, vamos a hacer la marcación. Ya realizamos la marcación de los cuatro rodamientos lineales, que nos soportan los dos ejes de ocho milímetros, que previamente los cortamos de 20 centímetros. En este punto va a estar ubicado el mototool, para poder fresar. Pero si yo de pronto no quiero eso, sino que quiero es utilizarlo como plotter, ¿qué debo hacer? Debo retirarlo e instalarlo en este punto. Pero para poderlo adherir sería bueno colocarle cuatro huecos alrededor. Vamos a hacerlo. Ya tenemos los orificios del montaje del mototool para la CNC. Ahora debemos marcar los orificios para la base del extrusor que nos va a servir para la impresora 3D. Esta es la base del extrusor, tiene cuatro tornillos, así que los colocamos en la parte inferior, la marcamos. Va a ir ubicada de esta forma, centrada, y en lo más al borde que podamos, lo más al borde que podamos colocarlo. Ya que el extrusor debe quedar bien abajo. Marcamos los cuatro orificios y los perforamos. Debemos tener presente que el tornillo no puede quedar salido. Es decir, que este pedazo que sobre debemos recortarlo. Ya que después este eje Z no nos va a poder pasar sobre los soportes. Así que hay dos opciones. O lo cortamos o separamos el soporte colocando un par de arandelas. De tal forma que al instalar las arandelas bien puestas no quedar viéndose el tornillo. Lo otro que debemos hacer es perforar un poco para que la arandela se esconda. Para que no vaya a quedar mostrándose. Al final nos debe quedar de esta forma, que no alcance a sobresalir ni el tornillo ni la arandela. Para que no haya problema de rozamiento. En el soporte del extrusor vamos a darnos cuenta que hay dos tornillos que quedan un poco sobresalidos. No interesa. Es más, podemos utilizar una arandela acá para que queden los dos a nivel. Igual el motor nos va a quedar bien puesto. Colocamos todos los tornillos M4 para los rodamientos lineales. Y ubicamos la camisa de nuestro tornillo también. No se preocupen si algún tornillo no les coincide, no es necesario que estén todos. Está bien, está bien. Pero tengo problemas con estos dos. Así que los quito. Tengo que taladrar un poco para que se hundan. No los pude quitar porque eran los de la camisa de la tuerca. Así que vamos a desbastar un poquito para que se hunda la cabeza. Con sólo 4 milímetros que perfore, ya los podemos acomodar. Y no nos van a molestar para ubicar el soporte del mototool. Corroboramos las medidas para poder tomar la marcación en la tapa superior e inferior. Tomamos medidas para luego marcar. Hacemos un montaje provisional para corroborar las medidas. Dejamos un par de milímetros de luz para que logre pasar. Esto le da la posibilidad a la herramienta de bajar más. Nuevamente hacemos marcaciones para no irnos a equivocar. En la parte superior debemos tallar para colocar el acople flexible. Y en la inferior colocamos el rodamiento. Al igual que los otros dos ejes, este motor de pasos no nos coincide en los 4 tornillos. Así que colocamos 3. O en última opción, con que coloquemos 2 bien puestos nos va a funcionar. Así que lo giramos un poco para poderlo marcar. Teniendo cuidado que no nos interfiera con los ejes de 8 milímetros. Marcamos los 3 que nos quedan. Tallamos la tapa superior para que el acople ruede libremente. Y no se vaya a frenar. Y en la parte inferior dejamos la marca para el rodamiento. Y que el tornillo nos ruede libremente. Hacemos una unión provisional para ver cómo nos está quedando. Y ver dónde ha ubicado el motor. Dónde ha ubicado el mototool. Apretamos los tornillos Bristol que nos ajustan el motor de pasos. Y nos hacen el acople con el tornillo. Ya tenemos nuestra caja. Y debemos hacerle pruebas a ella sola. Más adelante en otro video les voy a enseñar cómo utilizar el software para poder hacer estas pruebas. Debemos verificar que el eje es capaz de pasar derecho. El eje es capaz de pasar derecho y no se va a frenar. En la parte inferior de la caja. Aquí vemos que logra sobrepasar sin ningún problema. Esto nos da más altura en el eje Z. Porque próximamente vamos a variar esta máquina para que nos sirva de impresora 3D. Y nos pueda moldear que están más altas. Unimos el eje X con el eje Z. Debemos atravesarlo por la parte interna. Opté por dejarlo de esta forma. Dejé estos dos como venían. Y a esto les puse una tuerca para compensar el desnivel. E internamente coloqué cuatro arandelas grandes gruesas. Para que los tornillos no me sobresalieran. De esta forma nos funciona muy bien. Esta es la altura del eje Z de fresado. Más o menos 10 centímetros. Que nos va a ser perfecto para trabajar. Cuando la transformemos en una impresora 3D. Cuando realicemos todas las pruebas. Nos debemos asegurar que esté completamente a nivel. Y sobre todo la base para la herramienta para el mototool. Con respecto a la cama de fresado. Cuando estemos seguros de que está completamente a nivel. La sujetamos. Para poderla unir. Estando sujeta. Inicialmente perforamos con una broca pequeña. Para posteriormente colocar tornillos de madera. Y sujetar nuestra torre a la base. Como colocamos el extrusor dentro de la base. Entonces debemos desconectar el motor. Y lo vamos a colocar de esta forma. El resorte debe quedar hacia afuera. No puede quedar hacia adentro. Si no después no vamos a poder accionar para sacar el filamento. Debemos abrir un poco la base. Solo lo suficiente para pasar por este conector. No lo vayan a abrir mucho. Porque si lo abre mucho se parte. Lo abrimos un poco. Que logre pasar la base. Que logre pasar el conector. Ahí ya está adentro. Volvemos a conectar el motor. Y le colocamos el tornillo de sujeción. Cuando terminemos de construir la caja del eje Z. Debemos probarla. De que se esté moviendo libremente. Sin ninguna obstrucción. Y se deslice tanto hacia arriba como hacia abajo. En el próximo video les voy a enseñar. Como calibrar los drivers. A4988. Los mismos que utilizamos para la CNC. Y a utilizar el front interface. Y el splinter para poder calibrar el Arduino. Los drivers. Y cada uno de los motores. Le doy mis agradecimientos a todos los que hacen posible esta labor educativa. Patrocinando mi canal. Conviértase en un patrocinador oficial. Donando a través de Patreon. También puede invitarme a un café a través de Paypal. O puede ayudarme a colocar subtítulos en español a estos videos. Cómo puede aportarme alguna de estas tres formas. Está en la descripción del video. Ahí las puede encontrar. Para ser un patrocinador oficial. Para invitarme a un café. O para ayudarme a subtitular los videos. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!